Después de haberos ofrecido el análisis de Gears of War Judgment, aquí os traemos, como os prometimos, un nuevo análisis centrado ahora por completo en sus modos a nivel multijugador online. Los modos de juego multijugador de esta nueva entrega de la saga se dividen en dos opciones principales, por un lado el modo supervivencia y por el otro el modo enfrentamiento. Comenzando por supervivencia, se trata de una modalidad que es heredera directa del ya famoso modo horda, donde un grupo de 5 jugadores deberá defender una zona haciendo frente a incontables oleadas de enemigos, aunque esta vez se han añadido algunas novedades que lo hacen aún más divertido. De entrada la más llamativa es que ahora podremos escoger entre 4 clases de personajes, tratándose más exactamente de ingeniero, soldado, explorador y médico, teniendo cada una de ellas armas propias y alguna habilidad única exclusiva que será fundamental durante las partidas. De esta forma el ingeniero puede reparar las defensas y colocar torretas robot de ametralladoras, el soldado poder reponer la munición de sus compañeros, el explorador dispone de un rifle de francotirador y granadas localizadoras, mientras que el médico puede curar a los heridos usando estimulantes. Si bien hemos de decir que las partidas que hemos jugado las clases ingeniero y soldado nos han parecido las más útiles y necesarias, puesto que reparar las defensas y reponer munición es siempre la prioridad más importante en este modo de juego. Además, otra novedad es el hecho de que ahora deberemos impedir que los Locus abran un agujero en la posición que estamos defendiendo, ya que en caso de hacerlo podrán ir avanzando por el mapa a la vez que hacen retroceder a los jugadores, por lo que no habremos perdido la partida, mientras aún quita en el escenario una última línea de defensa que podamos proteger. Pasando ahora al modo enfrentamiento es donde se engloban las modalidades a nivel competitivo, teniendo cuatro opciones en las que jugar, los modos invasión, dominio, contra todos y duelo por equipos, dándose soporte en todos ellos para partidas de hasta 10 jugadores. Empezando por el modo invasión, este sigue una mecánica similar a la del modo supervivencia, pero con la diferencia de que ahora se enfrentarán dos equipos de 5 jugadores cada uno. La misión de los humanos será defender la zona, mientras que los Locus deberán asaltar la posición para así ir avanzando por el mapa. Por su parte en el modo dominio, los jugadores se dividirán también en dos equipos, siendo ahora el objetivo tomar el control de tres anillos, que aparecerán repartidos por el mapa, para de esta forma ir sumando puntos que nos hagan obtener la victoria. Voy a tomar un anillo. ¡Muerto! Finalmente, los modos contra todos y duelo por equipos no necesitan demasiada explicación, ya que el primero es un clásico deathmatch en el que todos los jugadores se enfrentarán entre sí. En el segundo los jugadores harán lo mismo, pero dividido en dos bandos, sabiendo que aclarar que ni en estas dos modalidades, ni en el modo dominio habrá clases para escoger, estando esta posibilidad reservada únicamente a los modos supervivencia y invasión. ¡Enemigo localizado! Ya antes de terminar hay que destacar que como es habitual en los juegos de la saga, durante las partidas ganaremos experiencia con la que subiremos de nivel, desbloqueando de esta forma nuevos personajes entre los que elegir y diversos contenidos para personalizarles. Sin embargo, el elemento que menos nos ha gustado es la escasa paridad de mapas, puesto que aunque cueste creerlo, el juego únicamente dispone de cuatro escenarios en los que jugar, llamados biblioteca, calles, góndola y plataformas, siendo esto algo que hace que caigamos demasiado pronto en la monotonía. En resumen, la vertiente multijugador online de Year's of War Judgment no decepcionará en líneas generales a los fans de la saga, viéndonos gustado especialmente, sobre todo por los modos supervivencia e invasión, donde por primera vez se añaden novedades como la diferencia de clases. Aunque en el lado negativo hemos de decir que en lo que respecta a las tres modalidades restantes, estas no ofrecen nada nuevo que no hubiéramos visto antes, a lo que hay que sumar la ya mencionada escasez de mapas. Creemos que el juego podría haber dado mucho más de sí en este sentido, siendo un multijugador muy divertido, pero quizá no tan completo como pudiéramos haber esperado. ¡Gracias!